Se marchó cantando una canción A cada feliz que lo escuchó La voz que hoy amó Y se vio en el fuego se lloró Soñando y sin hablar Por el sujecho, flores, calmesí Flotaba sin cesar Libre como el sol cuando amanece Y yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y no era el fin volar Libre como el templo que recove mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabemos que es al fin la libertad ¡Gracias!